¿Por qué podré pagarte, señor? Señor, el sacrificio me diste por mis culpas Si yo pudiera pagarte, señor Solo te adoro con canto celestial Gracias, señor, por tu misericordia Que has ido para conmigo Solo te pido que no me desampares Para llegar Para llegar a la patria celestial Gracias, señor, por tu misericordia Que has ido para conmigo Solo te pido que no me desampares Para llegar Para llegar Para llegar a la patria celestial Señor, gracias, padre Te damos gracias, señor Te damos gracias, señor Te damos gracias, señor Te damos gracias, señor Aleluya Y gloria a Dios A mi Dios eterno Gracias, señor Señor, por tu misericordia Que has ido para conmigo Solo te pido que no me desampares Para llegar Para llegar Para llegar Para llegar Para llegar Para llegar a la patria celestial Aleluya Gloria a Dios Te damos gracias, señor Te damos gracias, señor Te damos gracias, señor